Una mujer quien habría comprado una soda en el snack del zoológico municipal, no se percató de que en el vaso se encontraba una abeja, la misma que fue ingerida provocando que el insecto le pique la garganta. Esto desencadenó que la mujer no pueda respirar y pierda el conocimiento. No podía respirar, ya. Se trancó la garganta ya, ya no podía respirar. ¿Ustedes estaban comiendo adentro del zoológico, en el snack del colegio? Sí, ahí en el snack del zoológico, ahí adentro. Bueno, salimos afuera y no había ni una farmacia y salieron los vendares. Me hablaron y me dijeron que iban a llamar a una ambulancia y la traímos acá. Sí, que se dan cargo, porque no puede ser así, que en una copa esté una abeja así, debería ser más higiénico. Yo no pensé porque no la vi tampoco la abeja en la copa y la serví así nomás y pasó eso. ¿Tendrían que controlar más los snacks? Sí, deberían controlarme más, que sea más limpio, porque la comida también, no sé, parece guardada, también es muy seca. Fuimos hasta el zoológico municipal. Conversamos con el encargado, quien contradijo la versión del esposo de la afectada, manifestando que habría ingerido un mocochinche en la parte externa del establecimiento. Hay una señora que visitó el zoológico, al salir ella se apersonó a tomar un mocochinche, eso es lo que sabemos, y al tomar el mocochinche le tragó una abeja que le picó la garganta y ella parece medio alérgica, tuvo un pequeño desmayo, se la asistió inmediatamente con los sendarmes y con los veterinarios de turno, se llamó al cisme y la vinieron a auxiliar. Adentro dice que fue, no aquí, porque de adentro lo sacaron, no fue acá afuera. ¿No fue que se desmayó? No, de adentro lo sacaron. ¿Ya desmayaron allá? Sí, yo vi que lo estaban elevando, pero no supe qué pasó. El gendarme que se ve las imágenes, quien intenta prohibir que las personas graben con su teléfono celular, dijo desconocer este caso. ¿De emergencia una persona que había sido picada supuestamente por insectos, puede ser? No, la verdad, desconozco, desconozco ese tema. No, porque tenemos videos que nos han mandado que querían, la gendarmería dice que quería ocultar este caso, que no querían que grabe la gente, tenemos videos que nos han llegado. No, negativo, negativo. ¿No? ¿En la autoridad? Negativo, mala información. Afortunadamente la mujer se encuentra fuera de peligro gracias a la atención oportuna y los primeros auxilios brindados por parte del Servicio de Emergencias de la Alcaldía.